Amigos de Estilocracia, bienvenidos a su canal. Aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Estilócratas. En la actualidad, el uso de botas de trabajo ha dado revuelo a varias marcas en el mercado, logrando que saquen sus mejores modelos. Sin embargo, no todas las botas tienen la calidad necesaria para uso rudo de trabajo, lo que las convierte en malas opciones. A continuación, te mostramos cuáles son las botas de trabajo de menor calidad. Crujen. La marca de botas Crujen es mayormente conocida por sus botas de trabajo. Cuenta con muchos diseños a escoger y estilos modernos, desde botas amarillas a colores oscuros. Aunque sus precios son muy accesibles, su calidad es cuestionable. Savage Island. Con diseños casuales más austeros y siendo populares por sus botas de seguridad para el trabajo, las botas Savage Island no son nada duraderas, ya que cuentan con una calidad que no se ve bien reflejada en su precio. Bonanza. La línea de botas para trabajo de Bonanza cuenta con diseños sencillos. Sus estilos son muy austeros y no muy modernos. Sus precios no son tan accesibles como algunas marcas mencionadas anteriormente. Pero, aunque su durabilidad es buena, son más recomendadas para su uso en trabajo ligero. Flexi. Marca mexicana de prestigio por su calidad y durabilidad. Flexi es muy buena marca en relación a precio o duración. Pero cuentan con una línea de botas que lo aparentan y no parecen ser de trabajo, por lo que su uso en trabajos rudos no es muy recomendable, si no quieres sufrir algún accidente. Estilócrata, dinos qué opinas. ¿Conoces alguna otra marca? Déjanos tu comentario y por favor, no dejes de suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Hasta la próxima. Hamburguesa Royale. Primero, vamos a poner mayonesa y aderezo en el pan, agregando después las espinacas. Vamos a cocer la carne sirloin, sazonando con sal y pimienta. Ya cocida de un lado, damos vuelta, ponemos un queso cheddar añejo sobre la carne y short rib glaseado. Para servir, agregamos la carne sobre el pan con espinacas y disfrutamos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com.